Pintar no es sólo una técnica, es pasión, es sensibilidad, es emoción. Es sentirte expuesto a la opinión de uno mismo y a lo de los demás, al éxito y al fracaso. Al reconocimiento y a la incomprensión. Por eso, cada vez que cojo un pincel, empiezo preguntándome qué es lo que busco. Y siempre llego a una conclusión, busco una respuesta. Sé que no está escondida en un lienzo blanco, sino que está en mi interior. Y que nunca es fácil encontrarla. Pero he aprendido a no rendirme nunca, a ser fiel a mí mismo. He aprendido que lo importante no es marcarse unos principios, sino mantenerse fiel a ellos. La pintura ha moldeado mi carácter. O ha sido al contrario. La pintura no es una fundación. Lo mejor. Gracias por ver el video